Estamos en el yacimiento que se llama Corona de los Muertos y es bastante amplio, luego iremos volviendo hacia abajo y la primera curiosidad que tiene el yacimiento es su nombre tenéis que pensar que muchas veces lo que se llama la toponimia, el nombre de los sitios son pistas que pueden utilizar los arqueólogos para poder encontrar yacimientos porque en ocasiones estos nombres te pueden dar información de algo que hay en un sitio o de algo que ha ocurrido en un sitio aunque ya veréis, este no es el caso porque cuando hablamos de Corona, todo el mundo lo empieza a relacionar con los círculos de piedra que vamos a ver y no tiene nada que ver habéis visto que por la vista íbamos subiendo poco a poco, ¿no? ahora estamos en lo que sería una colina, ¿de acuerdo? y aquí a las colinas, a esta especie de montículos, les llamamos Coronas o Coronetas entonces esa palabra en realidad me está describiendo más bien topográficamente el sitio donde estoy lo de los muertos, bueno, no sabemos quién dio nombre al sitio fue hace muchos años, estamos casi seguros de que no fue un arqueólogo con lo cual nos planteamos que tuvo que ser alguien que debía encontrar a ti algo y ese algo que encontró le hizo pensar que aquí había gente de enterrar aunque luego veremos si acertó o no acertó, ¿de acuerdo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!